Bueno si, por aquí el Yomi le está mandando un saludo a toda mi gente linda de Medley Barberry Shop. Muchos saludos y muchas bendiciones ahí, a una de las mejores barberías que está sonando en Miami. Los quiero mucho, Yomi Dani, toma. Aquí estamos, caballeros, en la premiación de la Copa de Catadores 2017. Vamos a empezar el parijazo y empezar la premiación, así que... Aquí estamos, señores. Fuego a la lata. Fuego a la lata, mira el cabeza aquí, mira. Esa hay cabeza ahí, señor. El presidente, el zorro, el zorro. Papito de Jacomino, una leyenda en la paloma. Adián de Molina, el animal, ahí lo tiene. El imparable. Una pequeña introducción, mucha gente, señores, para introducirlo a todo el mundo ahí, pero para presentarlo a todos. Háblate, Yomi. Nada, agradezco. Por todos los años, siempre agradeciéndole a todos los palomeros la forma que se comportaron. Todo el mundo muy contento con la competencia. Siempre hay cositas y detalles que como humanos cometemos errores y eso en la competencia. Pero lo bueno es que se hizo desde el principio hasta el fin y volvió a ser un éxito en el 2017 la competencia de la Copa de Catadores. Aquí estamos reunidos todo el mundo, vamos a premiar los ganadores, que es el primero al tercer lugar. Y nada, mi gente, ustedes saben, siempre echando para adelante el deporte y haciendo todo eso. Aquí cada año vamos creciendo más y haciendo las cosas mejores. Ahí está. Aquí vamos a premiar el tercer lugar de... Oye, el tercer lugar. El tercer lugar de este año. El morito. Aquí lo ven. El morito, arriba. El blue, ¿no? Sí, el blue del morito. Ese lo pinchó el alcón. Ahí tiene el dinerito que se ganó y el trofeito. Ya está. El tercer lugar. El tercer lugar coge 460 dólares. 460, señores. Y el trofeo. Gracias, muchachos. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. El segundo lugar de este año. Vamos a premiar el segundo lugar de este año. Aquí está Paloma Azul. El mecánico Dos Caritos. El mecánico Dos Caritos, señores. Que cogió el segundo lugar. Ahí lo tiene. Ahí está. El segundo lugar de este año coge 690 dólares. 690. Ahí está. Pues gracias. Gracias por la oportunidad, mi hermano. Como todas las competencias, pues vamos a premiar el campeón de la Copa de Retadores. El campeón. Merecido. Con una muy buena actuación. El sucio. En lo que es el evento de la Copa de Retadores. Bien merecido el premio. Bien eso. Ahí se ve el esfuerzo de los palomeros cuando trabajan en base a la calidad de los palomeros. Y para todos nosotros es un honor premiar a Gaidel. Gaidel y Ernesto. Y Ernesto. Sí. Los dos ahí. Ahí está. El primer lugar. El Palomo de Gaidel es sucio. El primer lugar. El primer lugar coge 1.150 dólares. El primer lugar. Así que. Mi gente. Felicidades ahí. Felicidades. Gracias a todos. Y quiero hacer también un comentario referente a lo que es la competencia. Esta competencia que nosotros hacemos, como todo el mundo sabe, es coger paloma al cajón. Sí. Mucha gente lo toma a decir. El factor suerte existe en la competencia. Claro. Otra gente cuestionan las palomas. Que si le tocó una paloma muy fácil. Claro. Que si le tocó. Y yo, por el tiempo que llevo en la paloma y el tiempo que llevo, lo que yo quiero preguntarle a los palomeros es, ¿a cuántos de la competencia no le tocó una paloma que se le quedó adelante el cajón? Así mismo. Y no entró la paloma. No todo el mundo aprovechó. Entonces, cuando aquí estamos haciendo una competencia, no estamos mirando qué paloma se le suelta al palomo. Estamos viendo el trabajo del palomo. Correcto. Porque lo que se enjuicia aquí es el trabajo del palomo. Sí. Entonces, como por tal, el palomo que queda campeón en esta competencia hizo lo que tenía que hacer para ganar. Simplemente eso. Hacer. No hay suerte. No hay nada. Esto no es cuestión de suerte. Porque si fuera por suerte, todos los que tuvieron la paloma, que la tuvieron adelante el cajón, que la tiraron, que tiraron las palomas, hubieran podido ganar. Pero hicieron algo mal que no pudieron ganar. Correcto. Entonces, simplemente el campeón es campeón. Ganó porque ganó. Se lo merece. Así mismo, eh. Así que ya ustedes saben. Felicidades y nada. Toda la lata parcial ahora. Así mismo. Felicidades. Los ganadores del evento, señores. Ahí los tienen. CDR 2017. Díganos. Sí, 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 sí.